Oye, Rebeca Jones sí nos sorprendió con sus recientes declaraciones. A ver, durante años había dos matrimonios que me acuerdo que salían en toda la revista siempre como matrimonios largos, ¿no? Eran Christian Bach y Humberto Zurita, ¿no? Que pues hasta la muerte, hasta la muerte de Christian, ahora sí que hasta que la muerte los separó. Y luego el otro matrimonio era Rebeca Jones y Alejandro Camacho. Siempre eran los que se mencionaban, porque además se casaron como por la misma época, ¿no? De los ochentas, los dos fueron productores, los cuatro fueron productores de telenovelas, hicieron pareja en varias telenovelas. En la vida real, Humberto Zurita y Rebeca Jones fueron pareja. Ajá, sí, correcto. Y andar con sus respectivos, ¿no? Exacto. Y Alejandro sí nunca anduvo con Christian, si hay que decirlo. Tampoco era intercambio de parejas. Pero entonces siempre los mencionaban, ¿no? Y siempre eran como un ejemplo, entre comillas, de lo longevo que puede ser un matrimonio, ¿no? Lo que pueden durar. Pero bueno, ya hace varios años se divorciaron y ahora nos sorprenden las declaraciones que dio Rebeca Jones en un programa de televisión. Nunca había hablado de esta manera y dice, siempre que me preguntan que si lo veo, que si nos frecuentamos, yo digo, pues para eso nos divorciamos, ¿no? No se borran los 26 años de matrimonio, cada segundo de tu vida te conforma, pero no quiere decir que te quedas estancado ahí. Es parte de la declaración de Rebeca Jones. Dice, si tú ya no estás bien en una situación, no tienes por qué quedarte ahí por complacer al público. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Éramos la pareja perfecta, casi casi, pero nadie sabe qué pasaba detrás de las puertas. Es muy sencillo, eres feliz hasta que dejas de ser feliz y entonces te divorcias. Es una cosa que pocas mujeres se atreven a hacer en este país. Fue difícil cuando me divorcié, pero ya no ser pareja porque después seguíamos trabajando juntos. Hicimos el curioso incidente del perro a la medianoche, una obra de teatro. Fue bien y nos llevamos bien. Pero ella dice que ya no era feliz en la relación, pero que de alguna manera, por lo que yo escucho en sus declaraciones, sí, de alguna manera, el hecho de esta imagen pública, ahora sí que ya eran una marca registrada, ¿no? La pareja Camacho Jones, Jones Camacho. Entonces, de alguna manera, como que el público era, ya no los veo separados. ¿Cómo le van a hacer para separarse? Seguramente. Ellos sí se veían separados. El problema fue la licuadora, ¿no? ¿Te acuerdas de aquel comercial que hacían famosos casados en la vida real? Sí. Y que decían que había una maldición por la marca. Ah, es cierto. Que terminaban divorciados. Creo que la hizo Adame también, ¿no? Adame y Maripaz. Ajá. Ludvica Paleta y Plutarco. Creo que también lo hicieron y adiós. Es cierto, maldita licuadora. Hubo varias licuadoras, lavadoras, secadoras. Desgraciada la licuadora. ¿Se acuerdan qué marca era? No recuerdo la marca. Sí, tienes razón. Y es que ellos hacían teatro juntos. Yo lo he contado. Una de las primeras obras de teatro que yo vi se llamaba Sexo Opuesto. Con Rebeca, con Alejandro. Y ellos hicieron no sé cuántas giras por todo México. Y a todas las señoras les chiflaba. Amaban ir a ver a la pareja, este, subele. No, del otro lado. Amaban a la, este, a la pareja. No, el de arriba. Amaban a la pareja, este, y las señoras les encantaba. Les encantaba ir a, ir a ver a esta pareja. Ir a verlos en teatro y verlos ahí juntos, ¿no? Igual a los Zurita Back también les encantaba verlos. Entonces, mira, pues es que así es la vida. Y pues se separaron y pues ni modo. ¿Qué hay que hacer? Más que pues seguir los instintos, ¿no? Que eran Mave. ¿Eh? Eran Mave. Ahí me escucho bien. Ah, ok. ¿Que te oías mal? Sí, que no me, que me oigo muy lejos. Ahí yo hasta me estoy aturdiendo, pero bueno. Jole, pobre de ti. No pasa nada. ¿Qué pasa últimamente con el micrófono tuyo? Porque está igual que siempre, está conectado, no hemos movido nada. La maldición del micrófono. Sí, la maldición del micrófono. No le hemos hecho absolutamente nada, nada. Viene en la noche alguien y hace sus averías ahí. Algún duende. Algún duende maleolo. Oye, los duendes sí existen. A mí siempre se me pierden los cubiertos. Oigan, así que si quieren seguir muchos años con su pareja, no compren Mave. Ay, Jesús. ¿Qué es eso? Eso es anticomercial, entonces. Creo que ya ni existen. Bueno, no hagan comerciales. Sí existe, sí existe. Mira, creo que el refrigerador es Mave. ¿A poco? Sí. Lo que sí ya no pienso comprar es la marca Chantal. Ah, llantas o llantas muy, muy contestatarias, haciendo mala fama las marcas. Sí. ¿Qué es eso? Digan qué marca es para no comprarla, dicen por aquí, Rosy. Pues ya, Mave. Pero es que también dijeron Mave y cuál era la otra. Bueno.